Después de que Naila Norvind hablara abiertamente de su sexualidad y revelara que es bisexual, la actriz ha mencionado que esta condición es algo que ha estado en su familia, pues aseguró que su abuela y su madre también se consideraban bisexuales. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda dijo que siempre se le ha conocido parejas hombres, pero que sabe que todos tenemos un lado femenino y masculino, por eso siente la bisexualidad como parte de ella. Hace algunos meses una de las hijas de la actriz fue señalada por una revista al captarla besándose con otra chica. Naila ha respondido que al igual que ella, su hija lleva una vida como bisexual.